Aunque yo creo que sería peor incluso esto, ¿eh? No sé por lo que me da. ¿Entonces qué hacemos? Ah, yo con cara de descubierta, ya me estoy. ¿Qué es López de Porto? Pues vamos a ver. A ver, si no hacemos nada no tienen por qué... ...alertarse, cerrar las cosas. A las malas salimos por patas y ya está. Che, eso te voy a decir yo, preparo el caballo por si acaso en algún lado. Oye, pues tengo que decir que tienes un canto. Y el rudo viene de allí. Bueno, ya he perdido el río. A ver, voy a preparar el caballo. Aquí. Aquí, ¿qué te parece? Que sé que te quiero. Eh, está bien. Vamos a ver. Buenas, muchachos. Buenas, buenas. Bien. ¿Cómo están? ¿Qué valientes que vienen así con la cara destapada? Bueno, tampoco tengo mucho que ocultar, sinceramente. Ah, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Qué le servimos? Adelante. ¿Qué tiene por aquí? Le damos cerveza, licor de serpiente, brocheta de serpiente... Ah, y vino, creo. ¿Cómo he echado de menos la cerveza? Que sea bueno. Bienvenidos, que está en el paraíso. ¿Tú quieres algo? Eh, ni a ti estar bien, no te preocupes. No, ¿cómo no? Venga, tómese un licor de serpiente sin miedo. Venga. ¿O a poco se hizo el viaje para venir a tomar agua? Venga, hombre, anímese. Venga, vale. ¿Cuánto le debo? Cuatro dólares, caballero. Pero tome asiento, tome asiento, con confianza. Confianza, disfruten, disfruten. ¿Puma usted, caballero? Eh, sí. ¿Sí? ¿Tenemos cigarritos? ¿Quieres? Eh, por si acaso aviso, solamente de los normales. No, no, sí, claro, sí, claro. También tenemos de los no tan normales. Sí, no, no, de eso sí que no fumo. ¿Señorita quiere probar la brocheta de serpiente? Eh, claro. Está muy buena. Eh, claro, ¿por qué no? ¿Sí? Venga, venga, bien. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. ¿Cuánto le debo? Cuatro dólares, ahí me está. ¿Y de dónde vienen? Si no es indiscreción. De bastante lejos, a decir, ¿verdad? Ah, qué bien. Hemos estado viajando bastante. Gracias, gracias. Ha estado viajando, mira. Muy bien, qué bueno que vinieron por acá. Eh, era... La verdad es que era de los pocos sitios que todavía no habíamos viajado. No, aquí están en el paraíso, aquí los van a tratar bien. Y mientras estén aquí adentro, aquí en la taberna, y sean clientes, los tiros no van para ustedes. Por cierto. Pígame. Aprovecho a comentarle. Pígame. Tiene usted a... Bueno, no sé si usted, pero por aquí seguramente, a una persona que es un poco... ¿Cómo decirlo? Solamente... Un poco ratoncillo, no sé si me entiende. ¿Ratoncillo? Eh, no sé si me... No, no, aquí hablamos derecho, mijo, dime. Una rata. ¿Una rata? Sí. ¿Quieres una rata asada? No, 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 no. No, literalmente. Una persona que se va de la lengua. Ah, un sapo. Eso, un sapo. Ah, mira, no sé. La verdad es que no sabría decirte, mijo. ¿Tú crees que... ¿Te has escuchado algo o qué? Puede ser. Sí, por eso te lo comento. Mira, mira, qué bien. Pues... Así que yo tendría... Pues vamos a hacerlo fácil, ¿no? Dígame, ¿quién es? Si lo... Seguramente lo conozca. Lo ha mantenido... Lo primero va a gelarme, no se preocupe, se lo va a contar. Estamos aquí entre amigos. Es que la costumbre, la costumbre aquí. Estamos aquí entre amigos. Como puede ver, ni siquiera me he tapado la cara. Me puede ver perfectamente. Muy bien, eso sí es verdad, eso sí es verdad, que tiene unas bolotas ahí que le cuelgan muy grande porque no se tardó la cara. Así que dígame. Tiene mi atención. A lo mejor reconoce a un español. No sé, era el extranjero. Ajá. Que empieza por Thor. Ajá. Nombre no sé, lo conocemos como el extranjero. Vino hace rato en la tarde. Y que hace unos días le pidieron que hiciese una venta de, quizá, ocho de tequila y dos de vino. No, no, no. No creo que sea el extranjero, si nosotros le dimos más. No creo que ocho. Bueno, al menos eso es lo que me enteré yo. Sí, bueno, no puedo hablar del negocio contigo. Ah, mijo, pero sí conocemos un extranjero. Conocemos un extranjero. Vino hoy con un mexicano. Yo lo digo por... ¿Y a quién le está diciendo? ¿A quién le está soplando? ¿A la policía? Muy posiblemente. Ah, mira, los sheriff. Perfecto. Bueno, pues habrá que terminar con mi... Y si le sirve de consuelo, no se han enterado. Porque... Bueno, que quede esto entre usted y yo, ¿vale? A ver, dígame. Pero no fue a ningún sitio. No te entiendo, si me acabas de dar dos mostos de uva. Uy, espérate. ¿Pero qué botellas son estas? Estas botellas de mierda, nosotros no las vendemos. Ahora sí. Esa sí trae el sellito del varón. Ahora sí, ahora sí. Que se ve... Que es que mirando el bolsillo se me fue un poco. Esta sí trae el sellito del varón. Esta es muy buena, a ver. A ver, ¿cómo ves? Te lo damos a la señorita para que la pruebe. ¿Qué? A ver, yo no bebo mucho, caballero. No, pues si no es mucho, es nada más un poquito. Espéreme tantito. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. A ver, señorita. Aquí no tomamos agua. Aquí lo que se toma claro es tequila. Espéreme. ¿Cómo se hace? Exactamente así. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Muy bien, muy bien. Pues no te vas a quedar sola. Otro vas a por aquí. Y pensábamos que la mala gente que estaba allá en el este no se sabía divertir. Algunos venimos más todavía del este. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Perfecto. Pues esta es por la salud. Tómate este el licor de serpiente. ¿Y por qué un día de estos vuelva a ser legal? Algo tan sagrado. Es que es una tontería. Es una tontería que tanto tiempo hemos estado viviendo con el alcohol en paz. Sí, había violencia, pero siempre hay violencia. Yo no sé por qué quieren a fuerza prohibir el alcohol, hombre. No nos dejan trabajar en paz. Maldito sheriff. Te entiendo bien, compañero. Te entiendo bien. Eso. Yo me tomo uno con ustedes. A ver. Es como... Eh... En... En la ciudad esta, en... Joder. En la water. ¿Qué? Que cada dos por tres aparece alguien en la taberna pidiendo alcohol. Parece que no se enteran que para conseguir ese tipo de cosas te tienes que ir bastante lejos. Ah, muy fácil. Aquí usted puede conseguir lo que quiera. Sí, sí. Yo sí que lo sabía. Es más, ¿quiere marihuana? ¿Le tenemos marihuana también? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe qué mejor, señorita? Le voy a regalar una cosita muy bonita. ¿Ese resto? Y unos también usted, caballero. Estos los recomiendo que se los coman al exterior. Les va a gustar mucho. Si no los quiere ahorita, guárdelos, para después se los come. Pero agárrenlos. Con confianza. Es un regalo, pues es la primera vez que vienen para acá, para ver si se animan más. Gracias. Ok. Mira, lo voy a guardar para más adelante. No te voy a engañar. A ver qué tal el prender. Guárdelos, guárdelos, si le gusta, que hay a la venta. También aquí compramos. Compramos de todo. Por ahí el empleado tiene una lista, puede ir, preguntar, y puede hacer bastante dinero aquí. Lo tendré en cuenta. Vea, vea. Y, ¿cómo va el negocio por esta zona? ¿Va bien? Miren, últimamente están entrando y saliendo muchas carretas. Pues, como sabe, el patrón tiene bastante controlado el tema del alcohol. Y, pues, la verdad que... Y, la verdad que... Que está bastante bien. O sea, hay mucha beta. Viene mucho, ¿sabe qué? Viene mucho dos señoritas de allá. De Blackwater. Sí. Y cuatro caballeros. Viene mucho para acá. Es normal. Sí. Al final, si te quieres desinhibir un poco, es la única manera. Porque si no, es estar a base zarzaparrilla y poco más. Claro, sí. También estamos moviendo ahorita, estamos por abrir una taberna en Tilt Landing, también. Para que les quede un poquito más cerca. Pues, sí, porque para llegar aquí, un poco más y nos comen los lobos. Sí, pero sí. Si usted es lo que quiere hacer dinero, que hacemos negocio, ¿eh? Pues, ya te digo nada, a lo mejor. ¡Era Chirigüillo! ¡Baja, Chirigüillo! Mira, aquí está Chirigüillo. ¡Chirigüillo! ¡Chirigüillo! Mira, tenemos clientes, Chirigüillo. ¡Oh, ya era hora! Ya tenía rato que no venía nadie para acá. Desde la mañana. ¿Trajiste los papeles, Chirigüillo? Sí, aquí están, te los paso. Pásamelo. ¡Baja, Chirigüillo! ¡Baja, Chirigüillo! ¡Baja, Chirigüillo! ¡Baja, Chirigüillo! ¿Son mudos o qué pasa? ¡No, no, no! ¡Saludados! ¡Pero bien! ¡No! ¡Saludados! Solo que creo que se... Ha sido justamente cuando el compañero ha hablado. ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Que los tres por acá no los había visto ustedes. Bueno, pues un poco lo que cualquier persona que llegara a esta zona, ¿no? ¿Ya les invitaron algo? Sí, 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 sí. Chirigüillo, ya les di de las setas que plantaron. ¡Pruébella! ¡Pero les da miedo, les da miedo! ¿Cómo que miedo? Miedo tampoco, pero... Pero no, pero no. Se las puse ahí en la mesa, además se les quedaron viendo. No, ¿la hemos guardado? Ya, ya les hemos guardado para otra ocasión. Claro, ahora mismo, pues, prefiero... Yo al menos un poco de... Un poco de alcohol, la verdad. ¡Qué mejor ocasión que esta para celebrar! ¡Estamos haciendo nuevos amigos! Por cierto, que... Otro de tequila para aquí. Yo creo que ya no hay, Chirigüillo. Se fue todo en la carreta. Yo creo que sí. ¿Pero tenemos cerveza, caballero? Pues otra cerveza, pues. Señorita, ¿un vinito? Eh... Claro, creo que no. ¿Cómo se llaman? Eh, ¿perdón? ¿Cuál es su nombre? Max. ¿Max? Bienvenido, Max. Cuando quiera. Opa, me verán bastante por aquí seguramente, próximamente. Aquí siempre está abierto, lo que quiera tomar. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Así que... Porque... Llevo una temporada larga que quería bajar a estos lares. Y luego, ¿por qué se animó? ¿Qué pasó? ¿Hm? Perdón, ¿qué ha dicho? ¿Que no lo escuchaste? ¿Por qué se animó a venir? Si yo quería desde antes. ¿Por qué no vino antes? Un poco lo de siempre. La gente hablando de más. Y supongo que la curiosidad... El miedo, Chirigüillo. El miedo. Aquí no importa la gente. Aquí importa la diversión, nada más. Sí, aquí es libre usted de hacer lo que quiera, mire. Usted puede hacer aquí lo que quiera. Se puede divertir como usted quiera. Lo tendré en cuenta, pues. Aquí no tiene que responderle a nadie. Básame una zeta, ¿no? Básame una zeta, ¿no? Está el Chirigüillo, está el Chirigüillo. El viaje diario, ya sabe. A volar, Chirigüillo, a volar. ¿Pero por qué están calladitos? Estar disfrutando de música, de sitio, de un poco de libertad. ¿Verdad? Sí. Ah, ¿cómo ser libre? Los dejo platicar, los dejo platicar para ya no molestarlos. Cualquier cosa, me avisan. De acuerdo. ¿Qué pasa? Es que están teniendo un viaje. Hostia. Cuauhtamama. ¿Por qué no hemos tenido aquí antes? Pues no lo sé, la verdad, pero... Ni tan mal. Uy, el ambiente está bien. Buena música, buena compañía, ¿qué más quiero? Ahora sí, no, 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 y sí.